muy buenas chicos qué tal cómo estáis como bien sabéis estoy ya casi a punto de finalizar mi reto de usar el galaxy note 8 durante 21 días de acuerdo es decir pasarme android dios android durante este tiempo me he dado cuenta de que mucha gente se habrá visto la misma en la misma tesitura que yo pero la inversa es decir yo por ejemplo quería pasar mis contactos del iphone al android o mis fotos o al final información información que tengo en un teléfono en el otro pues voy a haceros el proceso a la inversa aunque los pasos serán muy parecidos es decir cómo pasaros de un equipo android iphone vale unos consejos cinco consejos que yo tendría bastante en cuenta y tendría siempre este vídeo y apartadito por si en algún momento necesitáis tenerlos en cuenta comenzamos vamos con el primero de los consejos que os quiero dar chicos los contactos vamos a salvarlos para que cuando cambies de un android a un iphone los tengas sin temor ninguno porque muchas veces está el temor ahora tengo que pasar los contactos a ver si los tengo todos en la sim tranquilos bueno si tenéis un android seguramente tendráis tengáis perdón una cuenta de gmail para la google play etcétera bueno pues estáis de enhorabuena porque esa cuenta va a ser vuestra salvadora lo que tenemos que hacer es pasar los contactos de vuestra agenda a la cuenta de gmail como lo hacemos bueno pues nos metéis a la aplicación de contactos de vuestro teléfono y supongo que habrá la opción de opciones vale bueno en esa opción de opciones tenéis que darle a la pestañita de importar vale importar los contactos de forma uy qué susto me ha dado se ha puesto a salvapantallas de forma que podáis seleccionar todos los contactos e importarlos automáticamente a la cuenta de gmail esto que os estoy explicando lo voy a dejar en artículos tutoriales que he buscado por internet y que los tenéis en la descripción de este vídeo para que los echéis un ojo vale es muy fácil contactos ajustes de los contactos importar importar contactos a la cuenta de gmail y listo vale porque nosotros luego en el iphone cuando ya tengamos el iphone nos vamos a los ajustes del iphone a la pestaña cuentas y contraseñas nos logueamos con la cuenta de gmail que teníais en el android y simplemente tenemos que margar la pestañita de contactos para que ya se nos sincronicen los contactos que habíamos importado previamente y además a partir de ahora todos los contactos que añadamos en el iphone ya se van a sincronizar también con la cuenta de google por si nos arrepentimos queremos volver al android y ya vamos a tener también esos contactos ahí fácil pero importante que lo hagáis bueno y vamos al segundo dilema segundo punto las fotos las fotos es una reliquia no porque al fin y al cabo son recuerdos memorias y seguramente muchos o las tengáis en una tarjeta micro sd de vuestro android o las tengáis en la memoria del teléfono y oye os da miedo perderlas bueno existe la opción de pasarlas al al ordenador pero seguramente muchos queréis tenerlas también accesibles desde vuestro móvil bueno antes era más complicado pero es que ahora google nos da una aplicación fabulosa que es google fotos disponible tanto en android como en iphone si os descargáis la aplicación de google fotos yo lo que os aconsejo aprovechando el almacenamiento ilimitado que os da google es que subáis todas las fotos y todos los vídeos a google fotos ya luego vosotros si queréis lo ordenáis como queráis hacéis limpieza ya desde google fotos pero bueno luego ya tú te descargas en el iphone la aplicación de google fotos y con tu cuenta vas a tener acceso a todas esas fotos y vídeos que subiste previamente además luego no te hace ni falta que te lo descargues en el iphone para ocupar espacio del equipo no te hace ni falta tú ya luego eliges lo que quieres descargarte o no pero ahí lo tienes así que de verdad si no lo sabías que sepas que existe una aplicación maravillosa llamada así google fotos otro punto importante chicos no es mi caso pero seguramente lo sé por mi cuñado por ejemplo fran un saludo mucha gente juega juega en sus móviles al clar royal a la granja famosa en fin ya sabéis los típicos juegos de móviles que se ponen tan de moda qué pasa con las partidas guardadas de esos móviles un amigo qué pasa que hacemos que lo vas a perder no hay normalmente este tipo de juegos los juegos más famosos tipo el clar royal y tal te dejan sincronizar tus logros con facebook de forma que tú puedas loguearte con facebook lo ideal sería eso vale que antes de pasaros al android al iphone y de borrar vuestros datos del android os logueis con el facebook en vuestros juegos favoritos para que luego cuando descargamos la aplicación o el juego en este caso en el iphone nos logueamos con facebook y cargamos todos los logros y progresos conseguidos importante que tengáis eso en cuenta así que nada vamos al siguiente punto cuarto punto ya estamos acabando pero ojo esto puede parecer muy simple pero es vital haz capturas de pantalla es decir una foto de las aplicaciones que usas en tu android y las que vas a querer luego llevar al iphone al iphone no sé por qué digo android y iphone en fin que hagas capturas de pantalla no sólo de las aplicaciones sino también de los chats ojo que hay muchas veces que decimos ostras las conversaciones que tenía ya hay una cita médica un número de teléfono lo que sea atención es el momento estás a tiempo toma nota foto lo que sea pero guarda toda esa información importante que quiere salvar hay aplicaciones que te sincronizan las conversaciones en la nube en una nube en un servidor externo vale que luego cuando lo inicias desde otro equipo te resguarda todas esas conversaciones no quiero hablar ni de whatsapp ni de teléfono quiero dar casos concretos porque según quien esté viendo este vídeo 6 o a lo mejor usáis aplicaciones de mensajería totalmente diferentes a las que yo podría decir aquí así que generalizo capturas de pantalla de esa información confidencial de tu chat y de las aplicaciones que luego vayas a querer usar en tu iphone y vamos a terminar chicos con la quinta opción que es bueno es opcional nunca mejor dicho que es usar la aplicación mode to ios de apple es una aplicación que tiene apple de acuerdo y que nos permite pasar la información de los equipos android a iphone mensajes calendarios contactos es decir archivos en definitiva vale qué pasa el punto malo de esto es que vas a necesitar ya tener tu iphone y tu android vale es decir todos estos cuatro pasos que yo te he dado hasta ahora los puedes hacer antes incluso de tener el iphone en tus manos los puedes ir preparando imagínate que te llega el iphone mañana pues tú hoy ya por la tarde lo vas preparando todo para tenerlo ya mañana listo o también tiene el defecto de que no es tan limpio al final estás mudando archivos que a lo mejor ahora puede ser un buen momento para hacer una limpieza y decir mira esto ya no me hace falta así que no me lo voy a llevar al teléfono entendéis no pero que sepáis que existe una aplicación llamada mucho ios que nos permite pasar toda la información de un equipo a otro que también podéis verla y os dejaré también el link con toda la información sobre esta aplicación en la descripción de este vídeo así que nada chicos espero que os hayan gustado mis cinco consejos para pasaros de android a iphone si os ha gustado ya sabéis que la mejor forma de indicarlos con vuestro me gusta darme un like si os ha gustado suscribiros para más y nos vemos en un próximo vídeo aquí en apple 5x1 porque ya lo sabéis yo soy fernando y que prometo hacerlo hacer más vídeos